¡Suscríbete! El tacón, su uso y cómo llevarlos a ese momento tan importante El tacón es un accesorio súper importante que ustedes no pueden dejar de utilizar Así que muy pendientes si tienen un evento próximo o simplemente van a utilizarlos para su día a día Para su día a día, pues el tacón es importante Oye, ¿vamos al supermercado en tacos o no? Mira, depende, yo he visto una... ¿Quién quita? No, comprarás la compra con el tacón Si no quieres ir en Magnolia, pero no en Taco Aguja, por ejemplo Por supuesto, bueno, fíjense que vamos a comenzar hablando de un taco muy común Que tienen muchas mamitas en casa y es el taco de cuña ¿Cuál es ese? Este tipo de taco, que es un taco completamente entero, donde todo el peso recae sobre este taco de cuña Ah, ok, 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 ¿el qué es de eso? Por supuesto, es un taco grueso, pero es completo, es una plataforma que abarca todo el tiempo Como la platform, ya, perfecto Este tipo de taco, taco de cuña, mejor conocido, es originado en el año de 1935 Ah, nos vamos a la historia Es un creador, claro que sí, además que este taco se puso en tendencia para estos años Y lo usaban solamente las mujeres de alta alcurnia, así que bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema Claro, le acercamos un poquito más a la mesa a Emiliana para poder ir poniendo los zapatos Tráigame, tráigame los tacos para ver si me los llevo a la casa, gracias Así es, vamos a empezar a hablar un poquito sobre estos tacos ¿Cuál es el de cuña para cogerlos? Mira, el de cuña no lo tengo acá, pero es el taco completo, traje una de mis modelos para que muestre el taco Este no es de cuña, pero vamos a comenzar entonces con este primero para que ustedes lo observen Perfecto Y sepan si lo tienen en casita, para qué lo vamos a utilizar y para qué día es completamente acertado Oscar, una pregunta, ¿necesariamente el taco tiene que ir del mismo color o tipo de la cartera? No necesariamente, simplemente es tema de combinación y de confort Porque es importante el taco, sabemos que muchas de ustedes hacen diferentes actividades a lo largo del día Y simplemente un buen taco, bien, que les resista el peso y que obviamente sea un accesorio Comodo Primordial y cómodo, maravilloso Este tipo de taco es un taco fino, bien, como saben, no tiene plataforma en la parte delantera Y todo el peso recae en la punta del pie Sí, esos son atadores, ¿verdad? Son bastante incómodos, más sin embargo es un taco que le da elegancia Elegantes Así es, es un taco que estiliza la figura Sabemos que el taco de tacón alto es considerado más de 7 centímetros en adelante Por ejemplo, ese de taco de aguja Es importante saber, por supuesto, este taco es un taco de aguja o estileto Este tipo de tacos te estiliza la figura Y más, si tienes las piernas cortas, este es el taco importante para usar en esta oportunidad Ok, ahora vemos de este de acá, el cuadradito Aquí tenemos otro tipo de taco, es un taco cuadrado o mejor conocido como taco pit Son más cómodos Es un taco, sí, es un poco más cómodo, más sin embargo deja ver los dedos en la parte frontal del zapato Y el taco es un taco cuadrado donde recae obviamente todo el peso sin dejar la comodidad Mucha gente dice, no me pongo zapato sin plataforma porque no puedo utilizarlo Pero esa es la forma correcta Tienes un taco grueso donde va a recaer todo tu peso y la plataforma no es necesaria Eso puede ser de pronto para el día o para la oficina inclusive Si supieras que es más utilizado para el día, para actividades que tengas que realizar Por supuesto, con un jean o con una falda corta Muy bien utilizado Un short también puede ser Y además que el color, que es un color neutro, es un color que te permite utilizarlo con cualquier tipo de outfit Pues es importante también utilizar este tipo de taco Es el famoso nido Así es, por supuesto, el nido es súper importante tenerlo en el closet, no puede faltar Tenemos otra opción Así es, tenemos otra opción que es un tono neutro, en este caso es un tono negro, es un taco cuadrado Pero este taco tiene una plataforma en la parte delantera, ahí recae todo el peso Y lo pueden utilizar para diferentes actividades, además que este tipo de taco es para bailar Eso es muy bien De verdad Para bailar, claro que sí, para aprovechar en esas fiestas o esos eventos que tengamos de día y de noche Pues este tipo de taco queda perfecto para utilizar Oye, en realidad mía, Óscar, ya no se usa tanto el zapato negro Mira, ya el zapato negro aún no está en tendencia, pero sabemos que el negro siempre va a estar en tendencia Yo no estoy por eso, por supuesto que estás vestida de negro Por ejemplo, si tienes vestido de color Ah, bueno, es verdad Por supuesto, pero si supieras, nena, que en este caso tú estás de negro Bueno, todos estamos de negro Así es Pero, obviamente, lo estás combinando con un zapato nude Y eso es lo importante Combinarlo con un buen zapato Y más que todo este zapato es un accesorio importante a la hora de llevar un buen outfit Vamos a mostrar entonces más de las opciones que traigo Fíjate, acá, acá tengo este Pásame este nude ¿Cuál es? El más alto ¡Uy, bello! Este zapato es un zapato que está bastante en tendencia y es utilizado mayormente por las reinas de belleza de las mises Sin embargo, mamita, sabemos que no todas ustedes son mises O las bajitas cuando los palazos nos quedan muy largos Cuando los vestidos largos están muy largos Quedan perfectos No somos mises, pero sí somos las reinas del hogar Y nos ponemos esos zapatos para que luzca el palazo Así es, como ustedes son las reinas del hogar Es importante utilizar y saber trabajar este tipo de zapatos Es un zapato que tiene bastante plataforma en la parte delantera Pero tenemos un taco fino Sin embargo, es un taco cono invertido ¿Por qué cono? Y muchas veces dirán, un zapato cono o un tacón cono ¿Qué es un tacón cono? Un tacón cono es el que no deja de darte el confort en la parte superior del taco Y tiene una terminación En el talón Por supuesto, es donde va el taco en el talón Y tiene una terminación bastante puntuda, importante para lucirlo en estas oportunidades importantes Así que vamos a ver otra opción que tengo por acá ¡Qué lindo ese taco! Así es, para utilizarlo con un vestido largo Para utilizarlo para una boda, una graduación o una alfombra roja Este tipo de tacón no tiene plataforma en la parte delantera Pero tiene un taco prominente Sabemos que el taco se considera un zapato de taco más de 7 centímetros hasta 11 Entonces saber que ese tipo de calzado es importante saberlo manipular Y que te sientas cómoda a la hora de tus actividades o tus eventos Así que vamos a utilizar, chicas, este tipo de zapatos Que les va a combinar con todos los outfits que puedan tener Fíjate que es un tono dorado, pero no altera, obviamente, el tono del outfit Simplemente le da ese toque de brillo Real se le da también Sí, por supuesto, eso es importante Vamos entonces a ver el segundo zapato que tenemos Acá tenemos otro zapato, al igual que este, como les comentaba Es muy parecido, ¿verdad? Por supuesto, que tiene un tacón Ese es el taco que está de moda ahora Por supuesto, es un taco que está súper de moda Es un taco que tiene una terminación cuadrada Eso te da mayor estabilidad Entonces tener una buena estabilidad Mira, tú estás empapadísima del tema Me encanta porque es importante llevar Llevar esa buena información para que ustedes sepan Cuál es el taco que tiene que usar para sentirse cómodas Y lucir guapísimas en cualquier actividad que tengan del día Así que este tipo de tacón, que tiene un buen tacón con soporte Y tiene también La plataforma delante Por supuesto, una plataforma delante Que te permite estar como pez en el agua Claro Vamos entonces a mostrarles un taco que tengo por acá Este taco pequeño negro Este, este Sí Este se ve cómodo Yo sé que este tipo de taco no les va a faltar a ustedes Y más a las mamás y a las reinas del hogar Que no les gusta andar en tacones tan altos Este es un tacón que comprende desde los 5 hasta los 6 centímetros Es un tacón pequeño, es un tacón cuadrado Donde el talón descansa en este taco Y les da a ustedes mayor conformidad Más sin embargo, sin perder la elegancia Sin perder y verse divina para cualquier actividad o fiesta que puedan ustedes asistir Igual siempre, siempre los tacos te van de alguna u otra manera estilizar Así que hay el pequeño, así que hay el pequeño igual estiliza Y ya caminas distinto Distinto Tú hasta se pone más distinto Más dura la pierna Por supuesto Se define mejor la pantorrilla Se define por supuesto Antes de despedirnos Oscar, hablemos de estos zapatos Están muy de moda Muy de moda El tinerío Por supuesto Pero qué pasa, por ejemplo, en mi caso, que no llego ni al 1.60 Yo me compro el zapato, pero me lo amarro en el tobillo y no en toda la pierna ¿Es correcto? No, correcto No puede, no puede Esto no ingiere Es cuestión de gusto No me corta la pierna No te acorta la pierna en lo absoluto Más bien estiliza y te da ese toque griego Obviamente que tiene que darte el tacón Este tacón, como sabes, es un tacón Y si es nude mejor Y si es nude mejor Porque te combina todo y se te pierde entre tu piel Así es Te prendo con un short o una falda Puede quedar muy bien Y además con un vestido también Ah, con un vestido también Es verdad Por supuesto Entonces fíjense que este taco, chicas A pesar de que tiene trenza Es un taco cómodo Tiene plataforma en la parte delantera Te permite desplazarte de una manera tranquila Y puedes utilizarlo tanto para la oficina, el trabajo o una buena pista ¿Y se hace el nudo adelante o atrás? Dependiendo del gusto Puede ser el nudo adelante Si tienes muchas guantarrillas Así es Puede ser delante Pero que te agarra la pierna Claro, a la buena experiencia Ahora me da una vuelta más Pero antes me daba dos vueltas menos Bien, me jena Lo importante siempre es que el taco le sume, chicas Le sume a su outfit Le sume a su confort A tu actitud Y a la actitud que vas A tu llegada Te vas a ofrecer Empoderada Mira, tú estás con zapato bajo y estás así, ¿no? Y tú estás con el taco Y tú, ¡guau! Muy bien Muy bien Este cambia definitivamente La postura Y además que la actitud es importante Por aquí traigo un taco bastante alto Es uno de los tacos más altos El dorado El del brillerío Correcto El del brillerío que ya está bastante pasado de moda Este tipo de taco está bastante pasado de moda Estuvo en tendencia en una oportunidad Más sin embargo En el 2016 creo que estuvo en tendencia Así es Este tipo de taco Es un taco de 16 centímetros y 17 Es un taco bastante comprendido Fácil de manejar Quien tenga la técnica Más sin embargo Es un taco que sirve para una boda Es bien bonito Para unos 15 años O te lo puedes poner O para esconderlo No se ve Esconderlo Pero te da altura Un vestido bien largo Pero te da altura Sin embargo el zapato siempre es importante que se muestre No es necesario que lo escondan Al contrario Muéstrenlo Y más si saben manejar este tipo de zapatos Yo amo los zapatos Muchas gracias Oscar Son viabilidad los zapatos Creo que lo saben Lo sabemos Y lo importante es saberlo manejar Muchas gracias Gracias a ustedes No se olviden de seguirme a través de mis redes sociales ¿En dónde? Arroba Oscar Salinas Ores Y por ahí voy a estar dando todos los tips De cómo manejar los tacos Y la forma correcta de usarlos Póngase taco Así es Sacúdase la pierna La vida Y siga Póngase todo Póngase todo ¡Vamos!